Vengo a decirte que me voy Y nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió La promesa que me hiciste, negrona, el viento se la llevó Sal y agua, nuestro idilio se volvió Y si te casas en Navidad, cosa buena, mándame una invitación Sal y agua, nuestro idilio se volvió Allí podré decirte todo lo que te mereces Y decirte adiós Sal y agua, nuestro idilio se volvió Ruge Pantera Y ahora me siguen con Azurrito Con sabor Sal y agua, nuestro idilio se volvió Sal y agua, nuestro idilio se volvió Volví y repito La promesa que me hiciste, negrona El viento se la llevó Sal y agua, nuestro idilio se volvió Prende los motores y ven de medio lado Prende los motores que traigo melao Sal y agua, nuestro idilio se volvió Fue una historia de amor la que tuvimos La que tuvimos los dos Goodbye